Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó nunca hasta lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó nunca hasta lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 oh. Cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó nunca hasta lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó nunca hasta lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Oh, 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 oh. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó nunca hasta lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó nunca hasta lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó nunca hasta lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó nunca hasta lejos, lo siento resonando como un eco. En mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré No me rendiré Pues sé que tú Nunca me dejarás Nunca me dejarás Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando Como un eco Tu amor me cautivó Nunca está lejos Lo siento resonando Como un eco En mi corazón En mi corazón En mi corazón Y él es mi corazón En mi corazón En mi corazón Nuestros corazones Insaciable son Hasta que conocen Reconocen Su salvación Y tal y como somos Somos nos amor Y hoy nos acercamos Sin temor Y él es el agua que al beber Nunca más tendremos ser Jesucristo Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y de su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Él es el agua que al beber, nunca más tendremos sed, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y de su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y tal y como somos, nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Y tal y como somos, nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber, nunca más tendremos sed, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y de su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta, Jesucristo basta. En tu amor confiamos y descansamos en Él. Oh, hay un futuro, descansa en ti, que en tu amor yo confío en los días más oscuros, y las noches que no acaban, descanso en ti. El sol siempre llega, oh, descanso en ti. Hay un futuro en ti. Diga una vez más, tal y como somos. Tal y como somos, nos amamos. Y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amamos. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y de su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Señor Jesús, gracias por este momento, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo en estos momentos, Señor, de nuestra vida, Señor, de esta temporada, Señor. Gracias porque tú estás en la espera, Señor, gracias porque hay un futuro en ti. Gracias porque tú eres el que nos llena, Señor, y nada más ninguna persona, Señor, nos puede llenar como tú nos llenas. Gracias porque tal y como somos podemos entrar a tu presencia, Señor, y podemos mostrarnos como realmente somos, Señor, y tú no nos juzgas, Señor, tú no nos pones aparte, Señor, tú. No nos pones en mayor o menor, Señor, tú nos ves tal y como somos. Señor, y cuando encontramos y buscamos tu cara, Señor, es a donde encontramos, Señor, el amor real, la llenura real. Señor, te pido que estés en cada una de las casas, Señor, y con los corazones, Señor, en los momentos difíciles, Señor, en los pensamientos, Señor, difíciles, Señor, que seas tú, Señor, en medio de cada uno. Señor, Señor, que puedan escuchar tus susurros, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, y decidimos entrar a tu presencia, decidimos, Señor, escuchar tu voz, Señor, decidimos, Señor, tomar el paso adelante, Señor. Señor, porque nosotros no te esperamos a ti, Señor, tú nos esperas a nosotros. Estamos listos, Señor, para pararnos y dar ese paso, abrir esa puerta, porque tú estás ahí al otro lado, siempre esperándonos, Señor. Entonces hoy decidimos pararnos y abrir esa puerta, porque tú nunca nos vas a dejar sin nada en las manos. Te amamos, te recibimos, en todas tus manos, en nombre de Jesús, amén y amén. Hola, iglesia, contento de estar aquí con ustedes y para llevar la palabra de Dios. Hemos estado viendo las llaves del poder y cómo estas llaves abren y cierran puertas espirituales. Y hoy vamos a ver la llave del silencio. Ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué tenemos que estudiar el silencio? ¿Por qué tenemos que atender lo que hace el silencio en la vida? Pues muy importante, el silencio es una herramienta de comunicación igual que la palabra. El silencio y la palabra funcionan engranados uno con otro. Y si no me cree, imagínese, por ejemplo, que usted dice, usted dice, no lo puedo lograr. O usted puede decir, no, lo puedo lograr. Es diferente, ¿verdad? Entonces, el silencio y la pausa te dan un significado diferente a la frase. O usted pudiera decir también, por ejemplo, uy, suegra, cuidado. O uy, cuidado, suegra. O pudiera decir, uy, cuidado, suegra. Es diferente. Entonces, la pausa te da un significado y el silencio lo puedes utilizar de una manera u otra. Entonces, es bueno que nosotros, en nuestra comunicación, utilicemos el silencio de manera efectiva, de manera que nos permita transmitir lo que nosotros queremos transmitir. Y como decía inicialmente, es una llave que te abre puertas espirituales. Entonces, vamos a estudiar la palabra para ver cómo la Biblia y cómo Dios, a través de su palabra, nos da señales y nos da guías de cómo utilizarlo efectivamente. Porque te puede ayudar o te puede también entorpecer tu vida, tu crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Santiago 1... Sorry. Yeah. Mis lentes. En Santiago 1, 19, dice... Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Escuche bien. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse. Alguien decía, un amigo mío decía una vez, bueno, por algo Dios nos dio dos orejas y una sola boca, ¿no? A lo mejor que tenemos que escuchar el doble de lo que tenemos que hablar. Es una reflexión allí. Entonces, Santiago nos dice, bueno, oigan, sean rápidos para escuchar, pero sean lentos para hablar. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque es importante, cuando tú escuchas, es importante procesar lo que te están diciendo. Muchas veces en la comunicación, cuando tú estás conversando con tu pareja o con tus amigos o en tu trabajo con tu jefe, tú... puede ser que te estén diciendo algo y al mismo tiempo que te están diciendo algo, a ustedes no les ha pasado que a veces te consigues tú mismo pensando qué vas a responder antes de responderlo. Entonces, no estás escuchando a la persona que te está hablando, sino que estás dentro de tu mente tratando de elaborar la respuesta o la defensa de lo que estás tratando de hacer, ese argumento que tú quieres presentar. Entonces, Santiago nos dice, no, no, sean rápidos para escuchar y sean lentos para hablar, para que puedas entender al otro, ¿no? Otro versículo importante es Eclesiastes 3.7, que dice, hay un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. O sea, hay tiempo para todo, pues. Entonces, no todo el tiempo tenemos que estar hablando, no todo el tiempo tenemos que estar diciendo algo. Hay situaciones que son tan críticas, tan críticas, que quizá lo mejor que podemos hacer es callarnos y abrazar a la persona. Yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez ir a un sitio donde murió un amigo, donde murió el padre de un amigo tuyo, donde un funeral o algo así, y tú dices, wow, ¿qué le digo a esta persona? ¿Cómo llego yo a esta persona en este momento? O cuando, por ejemplo, le detectan una enfermedad terminal a alguien. En situaciones así tan críticas, wow, a veces las palabras son difíciles de conseguir, ¿verdad? Entonces, el silencio puede ser una herramienta que tú utilices en estos casos. Sencillamente presentarte, darle un abrazo a esa persona y que la persona sienta que tú le estás transmitiendo amor en ese momento, apoyo en ese momento, lo que la persona necesita. Entonces, el silencio y la palabra funcionan como la luz y la sombra. Uno se complementa con el otro. La sombra no puede existir sin la luz, y la luz proyecta la sombra. De igual manera, la palabra funciona, la palabra transmite la comunicación, pero también se apoya en el silencio, así como habíamos al principio. ¿Por qué? Porque, bueno, al hilvanar todas esas cosas, las palabras y el silencio, logramos transmitir la información, el mensaje que de verdad queremos transmitir. Fíjense que ustedes, haciendo la analogía de la sombra y la luz, la sombra te permite ver la profundidad de un objeto cuando le pega la luz. Entonces, tú ves el objeto y cuando proyectas la sombra, tú puedes más o menos ver qué tan profundo es ese objeto, qué tan alto es ese objeto, qué dimensiones tiene ese objeto. Algo así hace el papel del silencio con la palabra. El silencio te permite también darle profundidad al mensaje que tú estás intentando transmitir. Entonces, bueno, si queremos ser comunicadores efectivos, tenemos que practicar la palabra de manera efectiva, que ya vimos hace algunas semanas, Patricia habló sobre la, la pastora Patricia habló sobre la llave de la palabra, y también tenemos que utilizar efectivamente el silencio. Y hay un concepto que yo quiero regalarles acá, que es el silencio activo o la escucha activa. ¿Qué es eso del silencio activo o la escucha activa? Es cuando tú, a pesar de que estás en silencio, estás sumergido en tratar de recibir lo que la otra persona te está tratando de transmitir, ¿no? Entonces, porque a veces, cuando también sucede que cuando estamos hablando con otra persona, puede ser que estemos callados, pero en ese silencio nuestro, pudiéramos estar nosotros conectados con esa persona o pudiéramos estar desconectados de esa persona con quien estamos intentando mantener una comunicación. Pudiéramos estar pensando en lo que sucedió en el trabajo del día de hoy, pudiéramos estar pensando en el problema que tengo con mi hijo, pudiéramos estar pensando en los proyectos que tengo para ganar mucho dinero, pudiéramos estar pensando en muchas cosas, o puedo estar conectado contigo tratando de recibir ese mensaje que tú me estás transmitiendo desde el corazón. Entonces, es muy importante que el silencio lo utilices de manera activa. Por eso quiero hablar sobre eso, sobre el silencio activo o sobre la escucha activa, ¿no? Si usted no tiene, digamos, esa facilidad de utilizar el silencio, si eres una persona que siempre está hablando, o le gusta estar hablando siempre, o quizás te vas al otro extremo, que te quedas callado y no participas casi en las conversaciones porque no quieres exponerte, no quieres arriesgarte, no quieres que te critiquen. Bueno, si eres de ese tipo de personas que no sabe utilizar el silencio, no te preocupes, porque no estás solo. Hay mucha gente que le pasa lo mismo, pero hay formas de aprender a utilizarlo. Incluso en la Biblia podemos conseguir ejemplos de personas que les costaba mucho utilizar el silencio de manera efectiva. Vamos a ver un ejemplo. Y el primer ejemplo que quiero poner es el de Pedro. Pedro, en Mateo 17, del 1 al 5, voy a leer. Mire, dice así. Pedro anda con Jesús y Jesús, y con todos los apóstoles, los discípulos, y Jesús decide hacer algo diferente. Dice aquí. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los tres que estaban más cercanos a él, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, se le aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, uno para Moisés, y otro para Elías. Dice luego la palabra, Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Un amigo mío, cuando leía esto, decía, guau, para que Dios tenga que mandar una nube para que te calle, tiene que ser que estás hablando más de la cuenta. Entonces, Pedro, fíjense que dice, el versículo 5 dice, Mientras estaba aún hablando, apareció la nube luminosa. ¿Y qué dice Dios? Dice, Este es mi hijo amado, escúchenlo. A esto nos deja una gran enseñanza, porque a veces somos como Pedro, en muchas oportunidades. Nosotros estamos orando, estamos pidiéndole cosas a Dios, y no paramos para escuchar la voz de Dios. O sea, Dios nos está mostrando algo maravilloso. Imagínese a Jesús transfigurándose, imagínese aquella escena, Elías, Moisés, o sea, guau, y decir, no, vamos a construir tres cosas. O sea, yo no sé qué le pasó a Pedro, pero es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, porque nosotros no sabemos qué decir, le decimos cualquier cosa, y le decimos cualquier cosa a Dios. Entonces, Dios en su palabra nos ayuda y nos dice, oye, cuando yo esté en un proceso contigo, escúchame, ok, habla conmigo, pídeme las cosas, pero cuando sea tiempo de escuchar, escúchame, por favor, Waldo, porque necesitas escuchar. Entonces, bueno, al Pedrito estaba ahí bien, le gustaba mucho participar y hablar, ¿no? Y, este, por otro lado, está el otro extremo. en Éxodo, vemos el ejemplo de Moisés, ¿no? Cuando se encuentra con la zarza ardiente. Mire, dice así, en Éxodo 4, 14, dice así, bueno, les cuento un poquito antes, él se encuentra la zarza ardiente, entonces, Dios le habla, le dice que vaya a liberar a su pueblo, y, 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 como muchos de ustedes ya saben, él empieza a poner excusas, ¿no? Dice, oye, pero es que, este, y qué voy a hacer yo cuando llegue, qué voy a decirle al faraón, y, pero yo no sé hablar bien, pero, pero ellos ni me, qué pasa si los, si los líderes de Israel no me, no me hacen caso, o sea, qué les voy a decir, ¿no? Entonces, bueno, le muestra lo de la vara que se transforma en serpiente, una cantidad de cosas que pasan allí, pero al final, Moisés sigue preguntando, y preguntando, y preguntando, porque está muy, muy temeroso de lo que le están mandando hacer, y, y dice, entonces, dice la palabra del Señor en Éxodo 4, 14, dice, entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea, se le va, se le va a alegrar el corazón, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que, eh, así, así muchas veces que cuando Dios nos habla, nosotros, este, sencillamente empezamos a poner pero, y hablamos, y hablamos, entonces Moisés no quería, como que no quería participar, pero en el momento que Dios lo llama, él empieza a poner escuelos, y a veces nos pasa a nosotros también que, que cuando Dios nos dice, bueno, Waldo, este, tú tienes que hacer esto, y uno empieza a decir, bueno, ya va, pero si será que tengo que hacerlo, si será que me da chance de hacerlo, si será que tengo tiempo de hacerlo, y cómo voy a hacer con esto, y cómo voy a hacer con aquello, no, no, Waldo, hazlo, o sea, fíjense que ya Dios tenía preparado todo, ya el hermano, ya Aarón, que el hermano de Moisés, ya venía en camino a encontrarse con él, Moisés no sabía, pero Dios sí sabía, entonces, es como que Moisés, tranquilízate, ya no digas nada, o sea, sencillamente, ya te di la instrucción, obedece que todo va a salir bien, Moisés, o sea, ya tú vas a ver, yo voy a estar contigo, Dios le dice que va a estar con él, que va a hablar por él, o sea, una cantidad de cosas, y todavía nosotros seguimos dudando a veces, ¿no? Entonces, es tremendo, cuando, cuando estamos en presencia de Dios, yo digo que lo mejor es escuchar, ¿ok? Porque imagínate tú, o sea, ¿qué le puedo decir yo a Dios? O sea, ¿qué le puedo decir yo a Dios? Si Dios todo lo sabe, ¿ok? Él sabe mis más profundos necesidades, sabe mis más profundos defectos, este, sabe mi historia, y sabe también a dónde me quiere llevar, como dice nuestro pastor, que ya Dios estuvo en el futuro, y él sabe para dónde vamos juntos, ¿no? Entonces, bueno, es callar y utilizar ese silencio activo de recibir la palabra de Dios, de recibir el mensaje de Dios. Luego, este, vemos, vemos que Jesús nos da muchos ejemplos de cómo hacerlo, ¿no? De cómo hacerlo efectivamente. Y, y, y escuchen algo, hay algo importante que decir acá, ¿no? O sea, nosotros no estamos tratando de decirle a ustedes que siempre hay que estar callado. No, no, nada que ver. O sea, lo que, lo que está tratando de decir la llave del silencio y el uso efectivo del silencio, es que no que tú estés callado, sino que cuando, que no hables cuando no tienes que hablar. Eso es lo que estamos tratando de transmitir. O sea, que lo uses de manera efectiva para que tu vida espiritual crezca, ¿no? Entonces, Jesucristo, cuando, cuando Jesucristo fue entregado y, y lo, y lo, y fue a presencia de Pilato, luego fue a presencia de Herodes, y luego el sumo sacerdote, vemos que la actitud de Jesucristo fue callar en la mayoría de las veces. Y ahorita vamos a analizar eso porque es súper importante cuándo Jesús calla y cuándo Jesús habla, y por qué Jesús calla y por qué Jesús habla. Entonces, entonces veamos algunos versículos allí. Ante Pilato, Ante Pilato es Mateo 27 del 13 al 14. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Permítame un minuto. Mateo 27 del 13 al 14. Dice aquí, Pilato le dice, no oyes lo que declaran contra ti, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. O sea, ante las acusaciones que le hacía Pilato, Jesús cayó, enmudeció completamente. Luego, ante Herodes, es otro versículo diferente, donde está, que lo registra Lucas, en su evangelio, y dice así, Lucas 23, 8 y 9. Dice así, mire, al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo, por lo que oía cerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Entonces fíjense, por ejemplo, con la actitud que llega Pilato, y con la actitud que llega Herodes, la actitud que llega Pilato es la de juicio, la de las acusaciones, le recuerda las acusaciones que están hacia él, y Jesús dice, aquí no voy a hablar. Y Herodes llega con una actitud de decir, wow, este es un show, yo quiero ver qué es lo que hace este hombre, yo quisiera ver un milagro, algo aquí, pero no hay una búsqueda espiritual en ese Herodes, en ese momento. Lo que hay es tratar de ver algo emocionante. Entonces fíjense ustedes, cuando aquí hay algo muy importante que hay que rescatar. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas a Jesucristo por algo netamente emocional, muy difícilmente Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque Él conoce tu corazón. Él sabe si tú quieres de verdad entregarte en una relación personal con Él, o si tú lo que estás buscando es una emoción del momento. ¿Ok? Entonces es como las relaciones personales también. O sea, si tú te vas a comprometer con alguien, este, para toda la vida, ¿Ok? Tú quieres ver si esa persona se quiere comprometer contigo, no si es una emoción del momento solamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos enseña a Dios algo importante, ¿verdad? Y luego ante el sumo sacerdote. Eso está registrado en Marcos, en el capítulo 14. Vamos a buscarlo. Marcos, capítulo 14. Dice acá, poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús, ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Igualmente, ¿ves? O sea, ante las acusaciones, Jesús no dice nada. Pero fíjense lo que pasa a continuación. Es súper, súper importante. Ahora, le pregunta, el sumo sacerdote le pregunta a Jesucristo, le dice, ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del Todopoderoso, y viniendo en las nubes del cielo. Ahí Jesús habla. Y ahí dice, ahí no se queda callado. Entonces, la reflexión que hace, que hace en la llave del silencio es lo siguiente. Cuando a Jesús le preguntan por las cosas terrenales, él calla, porque eso no es parte de su propósito. Eso no es parte de lo que él vino a hacer. Pero cuando le preguntan de las cosas celestiales, le pregunta, ¿quién eres tú? Entonces, ahí sí Jesús dice, bueno, este es parte de mi propósito. Tengo que hablar. Ok. Entonces, hay una gran enseñanza para nosotros allí. Cuando, o sea, sería algo así como que, no te enredes en cosas que no tienen nada que ver con tu propósito. Enfócate en cuál es tu propósito en el Señor. O sea, si tú sabes que esta situación te está llevando fuera de tu propósito, descártala. Si tú sabes que una conversación te está llevando fuera de tu propósito, calla. O sea, no, 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 no te enganches allí. Pero cuando se trata de propósito, no pierdas la oportunidad de decir lo que tienes que decir y de hablar, o sea, y de sacar tu corazón y hablar con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿no? Entonces, es enfocarse en lo que realmente vinimos a hacer. Porque, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesús? A redimirnos a todos nosotros. A perdonar nuestros pecados. A entregarse en la cruz para derramar su sangre y perdonar nuestros pecados, para darnos una segunda oportunidad. Ese fue su propósito. Y ese es el momento crítico. Él calla, porque, porque, este, cuando, defenderse ante todas esas acusaciones, no lo iba a llevar a donde tenía que ir. Pero cuando le preguntan quién es, él lo dice claramente. Y miren cómo reacciona la gente, ¿no? Cómo reaccionan los, los sacerdotes. Dice así, luego de que Jesús hace esa declaración, dice, dicen ellos, ¿para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetizas le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Entonces, Jesús sabía lo que venía adelante. Pero él eligió callar cuando era necesario, y él eligió hablar cuando era el momento crítico, cuando era necesario. ¿Para qué? Para cumplir con su propósito, que era el de la salvación de la humanidad. Entonces, yo te invito a que tú reflexiones sobre estas cosas, y le pidas sabiduría al Espíritu Santo, para que tú uses tus palabras de manera sabia, y uses tu silencio de manera sabia. Que en tus comunicaciones seas el Espíritu Santo guiándote, para que tú puedas tener una comunicación real con las otras personas de corazón a corazón. Porque los que estamos en este equipo, digamos así, de mostrarle al mundo a Jesucristo, tenemos que hacerlo de esa manera. Tenemos que hacerlo con nuestras vidas, tenemos que hacerlo con nuestra boca, tenemos que hacerlo con nuestra conducta. Que cuando hablemos, hablemos de las cosas de Dios, y que cuando callemos, lo hagamos con el corazón lleno de Dios. Entonces, fíjense ustedes, hay algo muy importante que quiero mencionar para finalizar. Cuando usas el silencio, porque hemos hablado de cómo Jesús nos enseñó, ahora en nuestras relaciones diarias, en nuestras relaciones cotidianas con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, con nuestros padres, ¿ok? Cuando usas el silencio, yo quiero que tú pienses y te preguntes, cuando tú callas, tú callas para escuchar al otro, o tú callas para, sencillamente para decirle al otro, no me interesa lo que me estás diciendo, o para herir a la otra persona, porque el silencio puede ser superhiriente, si lo utilizas de la manera incorrecta. ¿no les ha pasado a usted algún momento que alguien te quiere decir algo, o mejor dicho, que tú quieres decirle algo a alguien y esa persona parece que no le interesa y se queda callada? y tú esperas que hay una respuesta, que hay una retroalimentación, y no la hay. Entonces, esa persona sencillamente no está interesada en comunicarse contigo. Y esas son cosas que duelen, más si es una persona que ama, como un padre, como un hermano, como una esposa, como un hijo. Entonces, cuando uses el silencio, pídele a Dios que te dé sabiduría para usarlo de la manera correcta, para usarlo, para mostrarlo a Él, para mostrar amor, para que tus relaciones se fortalezcan y para que Jesucristo pueda crecer dentro de tu hogar, de tu vida, de tu trabajo, donde quiera que tú estés. A mí me ha pasado mucho en el trabajo, por ejemplo, que hay personas que hablan mucho, que hablan muchas cosas superficiales. Entonces, yo, claro, yo le pido al Señor, Señor, dame sabiduría para ver qué le digo a estas personas. Porque, tú sabes, hablan vulgaridades, y hablan sobre el presidente, y hablan sobre sus países, pero, o sea, muchas cosas negativas. Entonces, yo digo, bueno, Señor, dame sabiduría, porque quiero decir lo que venga de ti, ¿ok? Y quiero callar aquello que no venga de ti, porque no quiero ser instrumento del enemigo, quiero ser instrumento tuyo. Yo les invito a que, a que hagan una oración, hagamos una oración, para, para pedirle a Dios que nos ayude a utilizar sabiamente la llave del silencio. Entonces, Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por, porque nos has dado la bendición del lenguaje, Padre Santo, Señor. Gracias porque podemos, incluso, este, comunicarnos, Señor, con gente de otros países, Señor, comunicarnos, Señor, con gente, Señor, que a veces ni siquiera conocemos, pero tu Espíritu Santo nos ayuda a conectarnos con otras personas, Señor. Padre, nosotros te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de que tú llenes nuestros corazones, Señor, para que toda palabra que salga de nuestra boca, Señor, venga de ti, Señor, y que todo silencio, Señor, que nosotros mantengamos, sea guiado por ti, Señor, y que cada silencio, Señor, y cada vez que nos quedemos callados, sea para edificar relaciones, para edificar a la otra persona, o para escucharte a ti, Padre Santo. Entonces, Señor, obra en nosotros, te lo pedimos, Señor, que tu preciosa sangre, Señor, nos cubra, y que tu Espíritu Santo, esté presente en todo momento con nosotros, Señor, guiándonos, Señor, y cumple tu promesa, Padre Santo, que dice que jamás nos abandones, Padre Santo. Nos apropiamos de eso, Señor, y declaramos tu victoria, Señor, en nuestra manera de comunicarnos, tu victoria en nuestra vida, tu victoria en nuestro corazón, y tu amor perfecto, llenando nuestros corazones, para que todo temor, se vaya afuera, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te damos gracias, por haber escuchado, y ahí nos estamos viendo en la próxima, ¿no? Gracias, Iglesia. Hola, qué chévere que has pasado este tiempo con nosotros, y quizás es la primera vez que has participado de un servicio, un servicio cristiano, aún así, en internet, o quizás no, pero no has tomado la decisión más importante de tu vida, que es invitar al Señor Jesucristo a que venga a arreglar en tu corazón. Cuando yo lo hice, mi vida cambió totalmente, 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 y créeme que no era fácil, no era fácil para mí hacerlo en el momento que lo hice, pero todo lo que Él había prometido, me lo entregó. Así que, eh, quiero ofrecerte lo mejor que tengo, que es Jesús, y me encantaría que, hacer una oración contigo, así como, como alguien algún día lo hizo conmigo, me encantaría tener el honor de hacerlo contigo. Si querés abrirle tu corazón al Señor Jesús y darle tu vida ahora, te invito a que cierres tus ojos un momento, y hagamos una oración juntos. No repitas por repetir, porque eso no sirve de nada, y toma cada palabra como, como si fueran tuyas. De verdad, quiero acompañarte en esta oración como, hace algún tiempo ya, alguien me acompañó a mí a decirle a Jesús, algo que yo necesitaba decirle. Así que, cerrá tus ojos ahí donde estás, hagamos esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Acepto, el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Creo que lo hiciste por mí. Te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te abro la puerta de mi corazón. Y creo, que tú estás vivo. Creo que, tú resucitaste, y a partir de este momento, vives en mí para siempre. Señor Jesús, gracias, por perdonar todos mis pecados, y por darme la oportunidad real, de tener una vida diferente, una vida plena, de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si hiciste esta oración conmigo, ok, podés pasarnos tus datos, podés hacer lo que quieras, pero a partir de ahora, tu vida, créeme que con Jesús, va a ser diferente. Hola iglesia, si lo que estás escuchando semana tras semana, bendice tu vida, y quieres ser parte, de llevar este mensaje, a todas las esquinas del mundo, te queremos invitar, a que seas parte, de esta misión, de una manera física, dando con tus diezmos, y tus ofrendas. Acá abajo, va a salir un link, en el cual puedes dar, y nos encantaría, que seas parte, de llevar este mensaje, a todo el mundo. Donde quiera que estés, te amamos, y que Dios te bendiga. Chao. Hola, espero que hayas disfrutado, de este tiempo, y déjame que te dé un consejo, porque a veces uno se distrae, yo sé lo que, es ver el servicio en la casa, y todo eso, a veces uno se distrae con algo, trata de buscarte algún espacio, en la semana, para que vuelvas a ver, el servicio, para que vuelvas a ver, alguna parte, de repente Dios te habló, a través de la alabanza, listo, dale, enganchate, buscalo, en crbucarratón.com, el link va a salir aquí abajo, lo podés buscar, lo podés disfrutar otra vez, presta atención, a lo que Dios te quiere decir, o alguna parte del mensaje, también lo mismo, ahí lo podés buscar, lo podés volver a disfrutar, y es increíble, cuando uno vuelve a escuchar, otras cosas, Dios vuelve a hablarte, y te vuelve a hablar, de más cosas, así que, chévere que hayas compartido con nosotros, y nos seguimos viendo.